En memoria a mi amigo Don Víctor López, que le dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 6 de enero de 1958 y falleció el 11 de julio del 2021. Don Víctor se desempeñó por muchos años como chofer personal de mi padre, el Dr. Miguel Andonio Fernández, y también laboró en el departamento de entrega de mercaderías de la drogaría Mandofer. Elevó una plegaria al cielo por el eterno descanso de su alma y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.